Música Necesito un mal amigo, solo por hoy nada más Quiero irse siempre conmigo, solo por hoy después te vas No quiero que te aconsejó, que me dejes remeretar Para eso siempre hay tiempo, a mí de cualquier lugar No quiero guardar mi corazón en caja, hasta otra vez Música Quiero alguien que me diga, que al ser y se equivoque Si vuelve al pego también, que todo se hace noche Puede ser el cigarro grito, puede ser el hombre o mujer Cerra el cielo del invierno, hermoso te lo dejo también No quiero guardar mi corazón en caja, hasta otra vez Música Música Quiero alguien que me diga, que al ser y se equivoque Si vuelve al pego también, que todo se hace noche Puede ser el cigarro grito, puede ser el hombre o mujer Cerra el cielo del invierno, hermoso te lo dejo también No quiero guardar mi corazón en caja, hasta otra vez Música 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 Música